A las 5 de la mañana con 34 minutos, vamos a establecer contacto precisamente con el periodista Aldair Tadeo. Ya nos tiene listo su primer reporte. Aldair, te damos los buenos días. Así es, buenos días, Lorenita. Qué gusto saludarte este viernes. Y por supuesto, buenos días, El Salvador. Vamos a iniciar esta jornada informando sobre los accidentes registrados en las últimas horas. Y precisamente en imágenes vemos en este momento un accidente que se registró sobre la calle Manuel Enrique Araujo. Y también en este caso sobre la avenida La Revolución. Ahí estamos viendo precisamente sobre esta arteria, la cual pues en las últimas horas también se realizaron diferentes operativos. Y como estamos viendo en imágenes, también se realizaron controles antidoping en el cual pues se dieron diferentes resultados. Sin embargo, la información referente a esta ocasión fue un accidente, como les mencionaba, registrado entre la Manuel Enrique Araujo y la avenida La Revolución. Ahí también se capturó a un conductor que lamentablemente perdió el control sobre este punto. Y afortunadamente, esta persona que les mencionó no perdió la vida, sí resultó con heridas leves. Y lo que sí se tiene ahorita en investigación es precisamente esta persona que se encontraba bajo los efectos del alcohol, ya que en su vehículo al interior se encontraron pues una proporción bastante grande de bebidas alcohólicas. Así, la información que se desarrolló justo en horas de la madrugada y noche, que recordemos también, Lorenita, que se realizan diferentes operativos y como estamos viendo en las imágenes, diferentes controles, en este caso antidoping, que estos se intensificarán durante las horas de la tarde-noche de este día viernes. Y por supuesto también el fin de semana, ya que recordemos que esto es parte también de las medidas de seguridad que se toman en las diferentes carreteras del país por parte de las autoridades de tránsito, Lorena. Exactamente. Y como siempre solemos recordar, Aldair, pues muchos conductores están ahí colaborando, brindando sus datos y también rindiendo con los exámenes, que son obviamente el objetivo es detectar personas o sacar de la circulación a personas que puedan poner en riesgo a los demás conductores, personas que estén manejando bajo los efectos del alcohol. Y bueno, estas imágenes corresponden específicamente a este lugar donde se estaba instalando este operativo, el antidoping, que está justamente ubicado en la Alameda Roosevelt. De hecho, como resultado, pues tenemos el dato de dos personas detenidas en este control antidoping que se ubicaba en la Alameda Roosevelt. Como ustedes se pueden ubicar también puede ser en los alrededores del Parque Cuscatlán y es ahí donde justamente la Policía Nacional Civil estaba desarrollando este operativo antidoping que deja como resultado dos personas detenidas, de acuerdo a los datos que tenemos en estos momentos. Así que bueno, nada más recordar que conducir es una enorme responsabilidad, conducir un vehículo. Así que bueno, esto es nada más para recordar también que es importante estar atento, seguir las recomendaciones de las autoridades al daír para evitar accidentes de tránsito. Los controles antidoping que se realizan todas las noches e igualmente todos los días con la función preventiva pues de evitar riesgos por el accidente con ya sea con sustancias como drogas o por alcohol. En este caso es para detección de alcohol, ¿verdad? Este, el control pues ha tenido 51 pruebas, ¿verdad? De las cuales cuatro han sido menores de 50 milímetros por decilitro, dos multas y hemos tenido dos detenciones. ¿Y cuánto han sido las personas detenidas? De 109. Ambas detenciones han sido de 109. ¿Los dos masculinos? Sí, dos masculinos. ¿Van por conducción peligrosa? Conducción peligrosa. ¿El dejas hacer un llamado? Yo también para el dispensado de 18. ¿Tiene que conducir a los administrativos? Sí, claro, como cada control, ¿verdad? O sea, ya se sabe que no hay que conducir con efectos del alcohol o bajo el efecto de vidas embriagantes, ¿verdad? La idea es prevenir accidentes. Recordemos que no solamente se pone en riesgo la vida propia sino que la de los acompañantes o incluso de personas que están simplemente transitando por la calle, ¿verdad? O igual de otros vehículos, ¿verdad? ¿Esto control de la nivel de la zona? Sí, todos esos controlos son siempre a nivel nacional. Bueno, ahí tenemos entonces las declaraciones y el resultado también de este antidoping en la Alameda Roosevelt que deja como resultado también dos personas detenidas. Aldair, muchas gracias por esta información que nos has brindado y vamos a estar atentos de tu próximo enlace. Pendientes, compañera.